El poeta William Blake solía pasear todas las mañanas por las inmediaciones de su estudio, acompañado de su secretaria. Pero una mañana de repente, el poeta se dio cuenta de que no llevaba nada en los bolsillos. Se percató. Y se quedó así mirando al mendigo. Y el mendigo así, mirando al poeta. Y entonces, William Blake tomó una rosa que llevaba en el ojal de la solapa. Y le dio la rosa al mendigo. Y ya otro día, paseando de nuevo por allí, la secretaria le dijo a Blake. ¡Qué extraño aquel hombre, el mendigo! Recuerda, no ha vuelto a venir por aquí. Me pregunto yo, dijo ella, ¿de qué estará viviendo ahora este pobre hombre? William Blake respondió, de la rosa. De los espíritus vivos, de unos ojos procedió, este amor que me encendió, con fuegos tan excesivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!